Él es todopoderoso, ha hecho grandes cosas en mí Por eso yo le canto, por eso yo le alabo Dios escogió una joven para enviar al Salvador Humilde y obediente le dijo que sea el Señor Tú has sido elegido en el bautismo por Jesús Y ha dado el poder para vencer, ese eres tú Él es todopoderoso, ha hecho grandes cosas en mí Por eso yo le canto, por eso yo le alabo Si llegan los problemas a tu puerta Él estará Orar con fe y confianza, con paciencia hay que esperar Dedícate a buscarlo, Él es la felicidad Promóvelo en las redes, no te enredes en el mal Él es todopoderoso, ha hecho grandes cosas en mí Por eso yo le canto, por eso yo le alabo De su amor soy testigo, por él vivo y viviré En su palabra confío, su vino y carne comeré Entrégale tu vida que hoy comienza a telefe Que su misericordia te perdona, créele Él es todopoderoso, ha hecho grandes cosas en mí Por eso yo le canto, por eso yo le alabo Él es todopoderoso, ha hecho grandes cosas en mí Por eso yo le canto, por eso yo le alabo Él es todopoderoso, ha hecho grandes cosas en mí Por eso yo le canto, por eso yo le alabo Él es todopoderoso, ha hecho grandes cosas en mí Por eso yo le alabo Gracias.